Esto es algo importante para hacer a nuestros clientes por compartir juntos, compartir con uno u otro, cómo hay diferentes organizaciones que se traen. Y al final, cómo hay personas que pueden vivir independientes por el camino de viajar, ¿verdad? Aunque tienen problemas cubistas. ¿Rosio va a participar? ¿Quién tiene una buena participación aquí? ¿Qué es lo que preparaban en el bien corto? Sí, en el bien corto nos está promocionando una ruta cognitiva aquí en el rincón, la cual consta de tres secciones. Es parte del cinema. También el cliente compra una etiqueta, escoge una película, un móvil o un karaoke, dependiendo. Y el cliente compra también en el bien corto, etcétera, pero naturalmente con un sende fake, ¿no? Es para nos estimular el cognitivo. La siguiente parte de nuestro restaurante, la siguiente parte de nuestro restaurante, escoge una comida según el menú cart, la naturaleza, la oportunidad de un ambiente de antes. Y de tres partes, nos toca, ya, también nos estimula el cliente para un mes por compra, en el sistema, en el tiempo, manera, en el porco, en la moneda que no se conoce, sea para motivo de demencia, por ejemplo, nos usa florín o el zonco por un tiqui más, dólar, etcétera. Entonces, por lo que asombramos, la gente está pensando que para lo que no está chiquito, no tiene gente con problemas de vista y oído. Ahora que no está trabajando con más de 200 clientes, de diferente edad, mucha gente grande. So, nos tiene gente, y hay gente que aún no está identificada. So, ya, es algo que nos siempre va a concientizar a gente, ¿no? De importancia que tiene guardar su dieta, por ejemplo, si tiene diabetes, o si tiene historial de presión de huevo, pero si no tiene gente en la moneda, que tiene problemas con vista y oído. Hay gente que está trabajando en la casa, que está mirando a nosotros, entonces, hay gente que tiene una familia, o un amigo, que sufre de ser visto o oído, que no está registrado cerca de nosotros, ¿no? ¿Cómo no puede acceder aquí? Siempre hay personas por acercarnos vía BCO lo que está el centro que registrar tu cliente. Pero sí, hay personas también, Bell, a nuestro cantor, el número está 717-5765. Es el número que vosotros no puedes ver. Tu gente por registrar, tu gente por llamar, nuestro número principal, y nuestra traje un cita. ¡Gracias!